¿Qué es la que hay, familia, lucha, libro, el daño? Esta que le habla Lianis Madero. Y mi invitado de hoy, nada más y nada menos que Riviero Rivas. ¿Cómo te encuentras? Aquí me encuentro más motivado que nunca, a la espera de nuevos retos. Siempre entrenando, siempre lindo para lo que venga. Háblanos un poco sobre tu situación actual. Igual, sabemos que hay un desconocimiento, hay una ausencia de una cierta compañía a la cual tú pertenecías. Ya no perteneces, por lo que hemos visto, ya no perteneces. Y lo pregunto porque tu gran compañero Cuervo dejó su sentir. Y yo quiero que tú me expreses tus propias palabras y cómo tú te sientes respectivo a esto. Oiga, primeramente, pues te equivocas en una cosa. Y es que Riviero Rivas no ha dejado de ser un OG LAWE. ¿Por qué? Porque a mí no se me ha dado carta de renuncia. Riviero Rivas no ha hecho un escrito saliendo de la empresa. Simplemente Riviero Rivas está buscando otros negocios porque este negocio, el cual es LAWE, porque es un negocio, está parado. Yo no he tenido ningún tipo de información, ni de alto mando, ni de intermediarios. Yo, al igual que los intermediarios, estamos a la espera de respuestas que en algún momento José Colón o Orlando Colón o directiva dará la cara y expresará su sentido. Mientras tanto, Riviero Rivas, tienes la puerta abierta al negocio. Siempre y llanamente, problemas de oficina, pues son problemas de oficina. En su momento, Orlando Colón dará la cara. Que esperemos que dé la cara. Y creo que hablo de parte de todo el roster que hay hasta ahora o el que pueda quedar. Mientras tanto, Riviero Rivas no ha tenido ninguna información ni ningún comunicado. De cierre o de cese a la operación. Creo que yo y todo el fanático estamos igual. Ellos están en especulaciones. Yo espero la respuesta ahora de Orlando Colón o directiva. Eso es todo. Así que, por tus expresiones, podemos deducir que no has tenido ninguna, cero comunicaciones con los dueños. No has hablado con Orlando Colón en ningún momento en este tiempo. No, no he tenido ningún tipo de información ni comunicación. Pero, por ahora, las aguas se están calmando. Pero, como todo, después de la lluvia, sale el sol, llega el arco iris. Una gran noticia acaba de salir a la luz. Y es que llegaste, sorpresivamente, a la Ground Zero Wrestling. Hablanos un poco de eso. Pues, eso sí, llegamos a la zona cero. Tengo las manos llenas porque se me presenta este gran oponente, Brian Arnold. Tremendo talento. Una superestrella de la que es un nuevo. Riviero Rivas se siente halagado contra un semejante encuentro y oponente. Pero, ¿qué va a demostrar Riviero Rivas este 25 de febrero en la cancha Braulio, dueño de Bayamón? El por qué, promotor de Puerto Rico, tienes que invertir en talento fresco, orgánico y local de Estadita. Y lo digo con toda molestia. ¿Por qué? Porque el talento bonico es menospreciado. Aquí parece mentira que todo talento de Puerto Rico sale del país y triunfa y deja huella, deja candela. Y aquí somos menospreciados. Aquí somos mal pagados. Y eso molesta. La Ground Zero hizo una movilidad inteligente a costar al desviadado, a la verdadera cara de la industria, parte de la industria, Riviero Rivas. Y lo digo con un coraje benuino. Y ese coraje se verá demostrado contando una, dos y tres sobre el producto enlatado, exportado. No importado al extranjero. ¿A qué? A buscar juguetes. ¿Por qué saben que en Puerto Rico están debajo? Lo digo serio. Porque van a ver el talento de Puerto Rico si está a la talla internacional al nivel de una superestrella de la endogruel. Y lo digo, este que está aquí, que está en una cueva entrenando, mejorando, desarrollando, estando listos para cualquier tipo de encuentro de oponentes aquí en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Yo quiero que tú le digas a la fanaticada por qué Grand Ciro Wrestling es el forro correcto para Riviero Rivas. ¿Por qué es el forro correcto para Riviero Rivas? Para Riviero Rivas. Es el forro correcto para cualquier talento joven que quiere dar la cara en Puerto Rico. Porque no titubea a la hora del negocio. Porque sabe aceptar el calibre del talento local. El talento fresco. El talento no quemado. Como este que está aquí, que viene a Riviero Rivas. El bestiabado. ¿Cómo o qué expectativas crees que pueda tener el público a tu llegada después de varios meses? En los cuadriláteros. Y más en un escenario como Grand Ciro Wrestling. En Bayamón. Que el River Rivas viene más decidido y con hambre de éxito. Con hambre de sopresar. Con hambre de mostrar. Porque mi pareja, ¿no? Cuervo tiene una tremenda trayectoria. Cuervo se ha jugado la vida por este negocio. Por eso es que Cuervo se para en la verde. Y tiene que respetar sus términos. Porque el promotor que se nos acepte tiene que ver que nosotros somos un talento responsable. un talento, no, un talento no. Somos luchadores, natos. Que estamos dispuestos a dejar el pueblo en ese ring. Que no vamos con ñeñeñe. Que somos legítimos. Que somos legítimos. Estamos listos a acabar con cualquier oponente. Y ese River Rivas lo han tenido guardado más de cuánto, cuatro meses, seis meses. River Rivas es un talento para que esté corriendo. River Rivas es un talento, un luchador. El cual no se le puede poner límite. Porque tenemos mucho que demostrar. Tenemos hambre. Además de ser luchadores, son atletas. Una palabra muy importante hay que destacarla. Ustedes son atletas. Ustedes entrenan diariamente para, como tú dices, dejar el cuero en el ring. La última pregunta te voy a dejar. Quiero que le exhortes a la fanaticada que se dé cita el próximo 25 de febrero en Bravo Dueño. Es que no es para menos que ahí lo que va a haber es un cartel de calidad. Porque se ha apostado el talento fresco, el talento joven, el talento que está decidido a romper esa cancha. ¿Qué esperamos del fanático? Su apoyo. Sus cánticos. Sus guajos. Que se gocen. Que se gocen esta cartelera sin que tengan un teléfono en la cara. Disfrútese en esa pasión. Porque yo voy allí a darlo todo. Yo no espero menos de ustedes. Esta es la asistencia. Ustedes saldrán ganadores de esa cancha. Saldrán llenos. Llenos de una buena experiencia, de una buena calidad de producto. Y verán porque el talento de Puerto Rico, donde quiera ser que se para, la tiene. La tenemos. Tenemos ese sabor. Tenemos ese sazón que a tanto al extranjero le gusta. ¿Por qué usted no? ¿Por qué usted no ha apoyado esa cancha y tirado de la bagueta desde la red social? La red social no se le hace, no le hace justicia a lo que se vive en esa cancha, en ese calor. Yo le sorte a usted que este próximo 25 de febrero en el Brauio Nuevo de Bayamón usted se va a llenar de una de las mejores experiencias luchísticas porque por lo menos por este servidor obtendrán de mí esa pasión por el cual yo lucho, por el cual yo me preparo, me levanto seis días a la semana para usted que no se conforme con menos, no se conforme con luchadores mediocres. Aquí usted va a tener lo que tanto usted fanático quiere ver, lucha libre. Así que ya el caballero habló, señores, no se pierdan esta cartelera, vayan y visiten las canchas. Sabemos que las cosas están un poquito apretadas económicamente, pero si es para el disfrute, sinceramente deben, deben visitar esta cartelera. La entrada general 10 dólares está accesible a todo público y eso está regalado porque lo que va a ver allí es candela. la buena. Van a haber muchas sorpresas como esta gran lucha que acaba de acontecer y otras más, así que no se pueden perder en esta cartelera, ya saben, el 25 de febrero en Braulio, dueño en Bayamón, así que Rivero, no te quito más tiempo, te de ser mayor de los éxitos, muchas felicidades por este nuevo comienzo, así que esto era todo para la lucha libre online, el método y el cárcel, porque en español nadie lo hace mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!